Hola a todos y bienvenidos un día más al canal el día de hoy vamos a estar realizando este diseño de uñas de mandala los materiales que vamos a estar utilizando el día de hoy son una caja de glitters que me mandaron para revisión desde bonpreti estampador transparente un contenedor de triángulo tarjeta scraper la placa mandala s 004 dotting tool y un lápiz de cera para recoger las decoraciones también vamos a utilizar esmalte transparente nude rosa un azul metalizado de essence negro especial para estampar otro esmalte transparente y el top coat de basal agua de bonpreti que se me olvidó colocarlo en la foto comenzamos nuestra manicura aplicando dos capas de un esmalte tono nude en todas nuestras uñas en el dedo anular voy a estar utilizando estos glitter que me mandaron para revisión de la marca ursugar desde la página de bonpreti y voy a estar utilizando estos que son tipo lentejuelas en el tono rosa y azul voy a estar echando unas cuantas lentejuelas en este contenedor de triángulo para que me sea más fácil recogerlos y como el esmalte ya estaba bastante seco decidí aplicar una capa de esmalte transparente de secado rápido en el dedo anular para que así se puedan adherir las lentejuelas y con ayuda del lápiz de cera voy recogiendo las lentejuelas una a una y las voy a ir colocando sobre la uña aleatoriamente sin orden ninguno a continuación voy a realizar el diseño con la placa mandala es el 004 y voy a estar estampando con el esmalte negro especial para estampar de caos primero voy a colorear algunas partes del diseño con este tono rosa fucsia de letizia well nos ayudamos de un doting tool para no salirnos del diseño y a continuación voy a colorear el resto del diseño con este tono azul metalizado de essence la verdad es que podría ponerle más colores al diseño pero quería un diseño fácil y sencillo para realizar el sticker aplicamos una capa de esmalte transparente que no sea de secado rápido ya que si ponemos un esmalte que sea de secado rápido a la hora de levantar el sticker podría romperse una vez seco llevamos el sticker directamente a la uña lo centramos y estampamos podría aplicarlo directamente si la capa de esmalte transparente pero como el diseño se me sacó demasiado pues no se adhería a la uña y por último aplicamos nuestro toque cual favorito el día de hoy yo estoy utilizando este de base al agua que me mandaron nuevo desde bonpreti en realidad no es un top sino que es una base pero a mí me da igual la verdad es que la utilizo de las dos formas porque me da bastante bien tanto como base como top coat y ya tenemos lista nuestra manicura y recordad que si ha gustado algunos de los materiales que he estado utilizando durante el vídeo os dejaré como siempre todos los enlaces y códigos de descuento en la cajita de descripción del vídeo y eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado déjame saber en los comentarios que os ha parecido el diseño like si os ha gustado suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo adiós